¿Cómo ven el duelo de octavos de final en contra de la selección mexicana? Me parece un partido muy complicado, un desafío en lo tático me parece, porque el profesorio ha entrenado en Brasil, conocemos muy bien su trabajo y es un entrenador que estudia mucho el rival. México hizo un buen juego contra Corea del Sur y también contra Alemania, pero en Brasil nosotros ganamos el histórico de México contra Brasil, en Copas del Mundo nunca perdemos de México, pero me parece que hoy es un equipazo México, con Osoro, el maestro Osoro, tiene una buena defensa y un buen ataque también, pero nosotros tenemos confianza de ganar de México. Creo que es un partido difícil porque si miramos todos los mundiales de torneos que Brasil enfrenta a México, es siempre un partido muy difícil. México costuma enfrentar a Brasil sin complejos, sin miedo, va a jugar con Brasil, eso en general le causa problemas a Brasil, pero creo que Brasil tiene más equipo, en especial en las dos áreas, Brasil tiene defensores muy fuertes, delanteros muy fuertes que pueden resolver el partido siempre. A todos nos quedamos muy sorpresos con lo que México hizo en esta primera fase de la Copa del Mundo, entonces aún estamos confiantes con Brasil por todo lo que vimos en el último juego contra Costa Rica y ahora contra Serbia, entonces aún estamos confiantes, pero México nos quedó a todos como así, porque nos quedamos sorpresos con lo que México ha dicho, ha mostrado hasta ahora. Me parece siempre Vela, Chicharito, son jugadores importantes, son jugadores que hacen la diferencia, marcan la diferencia, como Lozano también, o sea, por acá, pero te digo, me parece que aparte de esta calidad técnica que tienen los jugadores de México, me parece que el partido va a ser definido mucho por este ajedrez que van a jugar Tite, que es un entrenador también muy estudioso, que a quien le gusta siempre estar mirando al rival, saber cómo este rival se porta en la cancha, me parece un poco eso, que el partido va a ser definido por este ajedrez, y esta generación me parece que aprendió a ganar de Brasil, y esto es complicado para nosotros ahora, porque si miramos el histórico, sí, tenemos una ventaja importante, pero no me parece que este grupo de jugadores de México viva esto.